Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio de esta fantástica serie. Después del tremendo win, fail, fail win que tuvimos con el episodio anterior, que duró una perra hora, vamos a pasar a este nivel que esperemos que sea mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más rápido. Eso espero. A ver qué tal. Ahora todos son policías. Y me los tengo que cargar a todos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Esconderme de todos los polis o simplemente escapar? De hecho, voy a reiniciar el nivel nada más para saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué dice aquí abajo? Encuentra las llaves y atrapa al jefe. Eso es todo lo que tengo que hacer. Nice. Ay, perdón. Sí, yo acepto que esa fue mi culpa. No sabía, no lo vi. Sí, lo acepto. Lo admito. Eso fue un error mío. Error humano. Error humano. Nice. Second nice. No lo puedo esconder aquí el cuerpo. No. Pero me puedo esconder yo. Sí. Nice. Hay tres llaves por lo que veo. Intuyo yo que tal vez el jefe sea un vato importante. No sé cuál exactamente. Hay un poli muerto y veo que les vale ocho hectáreas. Así que eso es bueno. Pilladísimo, ¿verdad? Efectivamente. Otra vez. Va de nuez. La técnica es la misma. Nos cargamos a este vato. Y nos cargamos a este otro vato. Que se seque ya eso. Que se seque ya eso. Ahí está. Entramos. Pillamos la llave. No puedo entrar. Ok. Vuelve cuando tengas diez dólares. Diez pavos. Diez billuyos. Diez billetes. Ok. Lo malo es que no veo que hay aquí abajo. Esa es la parte peligrosa. No sé qué hay más abajo de esto. Supongo yo que no puedo salir por esa puerta. Me van a ver. Me la juego. Me la jugué demasiado. Pero tenía que probarlo. Tenía que ver qué tan lejos está la vista de los vatos estos. Esto no salió como esperaba. De hecho no. Quiero repetir. Las cosas tienen que salir perfectas. Soy un ninja. Soy un ninja. Podemos matar polis por atrás. En plan. Polis. Ahí está el jefe. Míralo. Ese es el jefe. A ver. Permítanme. 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 Un segundito. Alguien viene. A entregarme un paquete. Ahora vuelvo. Bye. Míralo. 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 Gracias por ver el video. 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 Te puedes saltar el video hasta el minuto 8.27. Ahora, si ya llegaste hasta aquí, pues tipo, no tiene sentido que te diga esto. Ok, necesitamos varias llaves. Yo estoy aquí. Necesitamos la llave azul. Bien, no pasó nada. Veo que aquí a la derecha tengo una llave. Y lo que pareciera ser una bomba o algo así. Vamos a ver si podemos entrar ahí. Esta zona está muy vigilada. Uf, ese guardia se puso en el mejor lugar, ¿no? El mejor lugar posible. Ahora sería el momento de salir. ¡Ah! Retirada, retirada, retirada estratégica. Súper retirada, estrategicisísima. Jugador, 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 maestro, jugador, maestro, perfectamente planeado. Tal y como debería haber sido. Fue justo como lo planeé en mi cerebro que iba a pasar. ¡Qué crack soy! Bien, prendemos esto por si alguien viene. Y agarramos una llave. Una llave roja. Segunda trampa lista. Activada. Ahora tengo que esperar a que alguien entre, ¿sabes? Porque si no... Nice. Segundo plan. Entrar aquí. ¡Qué sospechos! Quiero ver qué es esta bomba de abajo. Es una bomba y me interesa saber de qué trata. ¿Qué puedo hacer con ella? La cámara se moverá en algún momento, supongo. Sí. Yo activo... ¿Qué es esto? Es una bomba. Literal, es una bomba. A ver, supongo que es una bomba. Intuyo yo que es una bomba. Pero no va a explotar hasta que alguien se arrime, supongo. Bueno, ya tengo la llave roja. Ya puedo abrir el cuarto azul. El cuarto de la llave roja, evidentemente. El cuarto de la llave roja. Police Department. Estamos en el departamento de policía. Tenemos que averiguar la forma de salir de aquí sin ser vistos. De hecho, creo que me la puedo apoderar un poquito más. Y entrar al cuarto este. Para obtener otra llave más. Y ahora sí, va a ir cheto, ¿verdad? Tipo. Estoy muertísimo, ¿no? ¡Uf! Parece que no. Tengo una oportunidad. Nice. Cuidado con el guardia este. Es una pésima oportunidad. De todas las ventanas que he tenido, esta es la peor ventana que he tenido. Dime que no vienes aquí. Gracias. Esconderse aquí es lo peor también. A no ser que la cámara pase toda esta zona. Creo que es el peor lugar para esconderse. Tengo un plan. Plan maestro. ¡Uf! Funcionó. Mi plan funcionó. ¡Fa! Tremendo. Tremendo movimiento. Tremendo movimiento. Ya tengo la llave azul. Acceso a la llave azul. Ahora, la cosa es, solo tengo que matar al guardia, al vato este. La cosa es, tengo que hacer algo más, en plan, solo tengo que entrar y ya. ¿O qué? Sí, nomás es hora de entrar. Va. ¡Vámonos! Toma, perro. Ah, lo secuestramos. Ah, lo secuestramos. Dile a todos que se calmen. Esto es un secuestro. Si alguien me hace algo, el poli se muere. Entra el coche, yo conduzco. No matamos a absolutamente nadie. Ni siquiera supe si era posible matarlos o no matarlos. En plan, evidentemente, era posible matarlos. Matamos a varios con trampas, pero no con un cuchillo. Un buen ejemplo de traición y codicia. El capitán era malo, el centro de la ciudad que consumía la maldad. Al revés. Él debería ver cómo cae este imperio podrido mientras todo cae a su alrededor. ¡Ah, perro! ¡Vámonos! Pero hasta aquí, gente. Vamos a dejar este episodio. Nos vemos en el siguiente. Espero que se le estén pasando bastante bien. Un gusto a Manu. Gracias, Manu, por estar aquí en el directito. Te mando un beso. Qué lástima, que ya se acabó. Pero bueno, gente. Nos vemos en el siguiente. Gracias por esperarme mientras fui a recoger este paquete. Espero que se le pasen muy bien. Les mando un besote. Bye. Meta de mil suscriptores. Suscríbanse. Den like al video. Compartan. Bye.